Quiero invitar a toda la comunidad, junto con Desnebusiano, un hijo de Villángela, pero que vive en Londres hace varios años. Queremos invitarlos a una especie de evento cultural, una presentación que incluirá canciones, dramatizaciones en idioma inglés y en castellano, para este viernes 4 de octubre de 20.30 a 22 aproximadamente. La parte más interesante, más linda, es que tenemos un grupo hermoso en Villángela que nos están visitando, hay chicos que son de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, todos hablan inglés, por supuesto, y van a estar interactuando con los diferentes chicos que quieran ir, alumnos de las academias de inglés o gente que realmente quiera ver algo diferente. Y va a estar centrado todo en el tema valores. Sí, nosotros somos parte de una organización misionera, pero también que hace mucho trabajo social, que está basada en Londres, así que los chicos están haciendo un curso en Londres de tres meses aprendiendo sobre misiones, pero también aprendiendo sobre cómo amar al prójimo en maneras prácticas. Así que después de tres meses teóricos en Londres, vamos a hacer dos meses prácticos en Argentina y elegimos Villángela como una de nuestras localidades por tres semanas. Así que estamos muy contentos de poder realmente demostrar más valores y realmente amar prácticamente a la gente. El viernes tenemos este evento que les comentamos, el domingo van a estar, no sé todavía a qué hora, pero van a estar en el espacio llamado Cultura Joven. No sé, tenemos que definir el horario, pero ahí van a poder estar tal vez más tiempo, playas en más, o sea que realmente invitamos a la comunidad. Y después tendrán una serie de cosas que hay que ubicarlo a Denys en el Facebook y ahí van a estar al tanto de dónde van a estar y qué van a estar haciendo. Un gusto de estar con todos ellos. La verdad que el gabinete completo del municipio le da la bienvenida a Raquel y a Denys y a todo el grupo que lo acompañan. Realmente es interesante que vengan jóvenes de todo el mundo prácticamente a conocer Villángela y a trabajar sobre los valores de Villángela y con la zona de Villángela, la parte misionera. Creo que es fundamental rescatar todos los valores que necesita una sociedad para ser una sociedad progresista, sana, sin ningún problema social, sin ningún tipo de problemas que generan después muchos problemas de vida en la familia. Y también es muy bueno lo que están por hacer el viernes porque se va a intercambiar ideas con los jóvenes de Villángela hablando inglés y español. Así que también los invito a todos para que vayan y concurran a la pequeña reunión que se va a hacer en el cine del municipio. Así que se va a trabajar ahí. Así que los esperamos a todos los que quieran hablar un poco de inglés. Le decía a la profesora que van a ir mis hijos, que fueron alumnos de ellas. Así que es muy interesante lo que plantean ellos y cuál es el motivo porque los trae a Villángela. Nosotros estamos trabajando mucho sobre el tema valores y también sobre todos los temas de recuperar, integrar al sistema todos los jóvenes de Villángela, de todos los sectores sociales, porque nacemos en cunas distintas. Pero el Estado tiene la obligación de darle la oportunidad y las herramientas para que tengan acceso a la educación, cultura y trabajo. Por eso yo creo que es fundamental eso. Y nosotros estamos trabajando mucho en eso con las universidades, las carreras técnicas y todo lo demás para que el día de mañana todos nuestros jóvenes estén integrados al sistema educativo y cultural, como dije. Así que me parece que ellos están justamente viendo un poquito cómo es la sociedad en su conjunto en esta zona.